¿Qué es la secundaria en la secundaria? Yo era un chico muy tímido en el secundario, es decir, era quizás mucho más, mi identidad tenía mucho más, estaba mucho más libre quizás en el barrio o en las clases de teatro, pero en la secundaria en particular, quizás por muchas razones, yo era muy tímido, tenía muy pocos amigos y un día la maestra de literatura estaba contando un cuento y dijo, bueno vos, Leo, pasá a ser el personaje que acabo de contar. Y entonces yo me puse ahí y empecé a pensar en lo que ella había contado del cuento y del personaje y me largué a llorar, actuando. Y todos que se quedaron como que no entendían nada. Y eso fue mi primera actuación, pero en realidad no fue una actuación, sino que fue una manera de expresarme y de encontrar un lugar en ese lugar donde yo no había encontrado mi lugar. Y decir, bueno, acá estoy yo. Y fue como una manera de empezar. de empezar, ¿no? De empezar. . 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 ¡Gracias!